y en nuestro programa vamos a hablar de un tema que preocupa a los hombres y que también los ocupa el tema de la vasectomía, preguntas como puedo hacérmela, hasta que ya se podría hacer, tiene contraindicaciones es reversible por ejemplo, tantas inquietudes que tienen los hombres a la hora de elegir este procedimiento para eso estamos ya en contacto directo con el doctor Hugo Ramírez, urológo a quien saludamos gracias por estar con nosotros hoy día Hugo si, la verdad que contento de estar acá para entregar información que pueda ayudar a nuestra gente a tomar decisiones en cuanto a su salud y su vida en general desde el punto de vista médico, bien informado así es Hugo, y partir preguntando, definir que es la vasectomía Hugo, para que tu nos puedas contar mira, la vasectomía es básicamente la esterilización masculina, es decir, lograr el control de la natalidad, que es una decisión de pareja, ya no por la cirugía en la mujer que como tradicionalmente lo que se hacía, la esterilización tubaria, amarrar las trompas de falopio de manera de que el óvulo que bajaba del ovario no pasara y por lo tanto con eso evitar el embarazo hoy día tenemos la alternativa, ya de bastante tiempo la tenemos, pero se está haciendo afortunadamente más frecuente la decisión de que la esterilización sea mediante un procedimiento en el varón ¿Qué es la vasectomía? Es el conducto, los conductos, uno a cada lado, diferentes, que son los conductos encargados de llevar los espermios desde el testículo hacia las vesículas seminales que es donde se incorporan al semen, interrumpir ese conducto, que es amarrar, cortar, electrocoagular los extremos de manera de impedir el paso de los espermios producidos en el testículo ya no pueden incorporarse, como decía, hacia el semen. Ese es el objetivo básico de la vasectomía ¿Y quién se puede hacer entonces este procedimiento, la vasectomía? Ahora, lo importante de quiénes pueden hacérsela es, ¿no es cierto?, que existe hoy día la legislación que permite que un adulto, legalmente adulto, bien informado por su médico puede realizarse la vasectomía sin ninguna otra condición. Eso se logró ya hace unos 5 años atrás, en que en este minuto está autorizado un adulto, repito, ¿no es cierto?, con la información suficiente de qué te voy a hacer y cuáles son las consecuencias, está autorizado a realizarse la vasectomía independiente de cualquier otra condición. ¿Cuánto dura el procedimiento? Una pregunta se hace también. Ahora, sí existe un grupo chiquitito en el cual estamos autorizados a realizar la vasectomía por condiciones, ¿no es cierto?, básicamente desde el punto de vista psiquiátrico, con condiciones psiquiátricas irreversibles, en la cual el paciente corre el riesgo de una paternidad no deseada, ¿no es cierto?, o existe el riesgo de, ¿no es cierto?, el ambiente que lo rodea por impulso no controlado, repito, frente a patología psiquiátrica irreversible y certificada, ¿no es cierto?, por el psiquiatra tratante. ¿Cuánto dura la vasectomía como procedimiento? La verdad que es sumamente sencillo, sumamente corto del punto de vista quirúrgico, ya que los deferentes están a flor de piel. O sea, en el escroto, en la bolsa escrotal, ¿no es cierto?, en la parte alta, tú puedes, ¿no es cierto?, identificar con la palpación el conducto deferente y aproximarlo a la piel, ¿ya?, y por lo tanto, ahí con una pequeña incisión, tú lo identificas, lo tomas y cortas, electrocoagula, amarras, ¿no es cierto?, y este procedimiento lo hace a los dos lados. Tiempo de duración de esa cirugía, tranquilamente, ¿no es cierto?, desde el momento en que está anestesiado el paciente, yo te diría promedio unos 30 minutos. 30 minutos. 30 minutos operando, pero en forma muy tranquila, ¿no es cierto?, y bien reglada la cirugía. Correcto. No más de 30 minutos como procedimiento. ¿Tiene riesgo esta cirugía como procedimiento quirúrgico, por supuesto? Ahora, si tiene riesgo, yo te partiría diciendo, Claudio, de que toda cirugía tiene riesgo. ¿Ya?, ¿ya?, ahora, ese riesgo en esta cirugía es bajísimo. No puedo decir que no existe. Tú te puedes ir a arreglar una oreja, ¿no es cierto?, y vas a correr riesgo. ¿Ya?, del momento en que planificas una anestesia, por superficial que sea, ¿no es cierto?, estás sometiendo al cuerpo a un estrés quirúrgico, que en la vasectomía es un estrés menor. En mi experiencia, nunca hemos tenido un problema, nunca, pero uno no puede dejar de decir, cualquier cirugía conlleva un riesgo. ¿Ya?, ahora, repito el concepto con que partimos conversando los dos, que es que en el hombre el riesgo es mínimo. No puedo decir que no existe, pero mínimo, a diferencia de la mujer en que debe aumentar, ¿por qué? Porque por muy la paroscopía, procedimientos modernos que uno aplique, ¿no es cierto?, uno está entrando en el abdomen, en el abdomen de la mujer para lograr acceder a las trompas y ahí amarrar, ligar, cortar, etcétera, etcétera. A diferencia del hombre, que como decíamos hace un momento, ¿no es cierto?, uno acerca los deferentes a la piel, o sea, es una incisión pequeñísima, menos de un centímetro, ¿no es cierto?, para extraer el deferente y proceder a su corte y a ligarlo y cauterizarlo, etcétera. O sea, repito, en la mujer, de todas maneras, ya es más invasiva la cirugía, a diferencia del hombre, que es sumamente externa, y que el riesgo, que fue la pregunta original tuya, el riesgo, no puedo decir que no existe, pero es bajísimo, tal que ya viejo en la especialidad, jamás yo he vivido una complicación en este procedimiento, ¿no es cierto?, que sea importante. Puede haber un pequeño hematoma, un moretoncito, inflamación, etcétera, etcétera, como cualquier incisión quirúrgica, pero riesgos importantes, significativos, no me ha tocado ver nunca. Hugo, imaginemos que un hombre se arrepienta de esta cirugía, ¿se puede revertir el procedimiento? Sí se puede revertir, ¿ya?, tenemos una cirugía en que ocupamos lupa, o sea, aumento, para identificar claramente los deferentes, que fueron los que cortamos, cauterizamos, amarramos, ¿no es cierto?, poder limpiar, por llamar así, los extremos, y unirlos nuevamente, ¿ya? En la cirugía, existe la cirugía, pero el rendimiento en términos de resultados de embarazo con la pareja, teniendo una pareja sana, no es más allá de un 30%, ¿y por qué? Porque, por muy bien que tú dejes alineado el conducto, en el tiempo en el cual ha permanecido amarrado los dos extremos del deferente, y básicamente el lado en el cual el testículo está produciendo los espermios, ¿no es cierto?, los espermios que llegan a la zona, ¿no es cierto?, en la cual ya no pueden seguir circulando, el organismo se encarga de digerirlo, de destruirlo, y ese mecanismo persiste después de que nosotros hemos realizado la cirugía para recomponer, ¿ya? Y por lo tanto, esos espermios que van pasando, el organismo los va destruyendo en un porcentaje importante. Repito, no hay más allá de un 30% de éxito en embarazo, con pareja sana, ¿no es cierto?, en la, digamos, en volver a unir los conductos diferentes que hemos ligado en una vasectomía. Y en medicina, un 30% es muy bajo. O sea, tienes que sacar la cuenta, ¿no es cierto?, matemática, tienes un 70% de posibilidades de que no resulte. Exacto. Por ese mismo hecho es que nosotros, a nuestros pacientes, les informamos que deben considerar la vasectomía como un procedimiento irreversible. Hugo, si es una cirugía simple, si es poco invasiva, si está cubierta incluso por la ISAPRI y por FONASA, ¿cómo se explica que Chile tenga los índices más bajos de vasectomía incluso de la región? Es cierto que todavía, ¿no es cierto?, la cantidad de vasectomía en relación a la población, ¿no es cierto?, puede no ser, lo manejo las últimas estadísticas, puede no ser comparable con otros lugares, en Europa, por ejemplo, ¿ya?, pero sí te puedo decir por experiencia propia y no solo mía, sino que del ambiente urológico, es que el aumento de la vasectomía, el aumento de la consulta espontánea del varón por realizarse el procedimiento, ha aumentado, yo te diría, en los últimos dos años, en forma exponencial. Esa es una palabra media, fifí, pero exponencial significa ni siquiera que va aumentando en forma pareja, o sea, se ha disparado. En mi experiencia personal, realmente hoy día el hombre ha tomado conciencia, quizás fruto de todo este movimiento de protección al género femenino, que afortunadamente estamos viviendo eso, pero la consulta y la decisión, o sea, hoy día operamos vasectomías todo el tiempo, todo el tiempo, cosa que si tú me preguntas, ¿hace cinco años? No, para nada, para nada, era excepcional hacer una vasectomía. Hoy día no, hoy día yo te diría que dentro de mi conducta profesional, que se mantiene constante a lo largo de los años, yo te diría que debo estar operando cinco, diez veces más vasectomías que las que hacía hace cinco, diez años atrás. Hugo, muchísimas gracias por el contacto, gracias por toda la información que nos diste hoy día a nosotros a través de Doctor en Casa, un abrazo grande y agradecimientos de parte nuestra. Ok, un gusto en estar con ustedes y bueno, nos veremos en la próxima. Gracias, Hugo. El doctor Hugo Ramírez, urólogo en contacto con nosotros para hablar de un tema que estoy seguro que preocupa a muchos hombres, pero que hoy día a través del programa queremos darle más conocimiento, más entendimiento de, ya decíamos, una cirugía que es un procedimiento quirúrgico, como procedimiento quirúrgico, a pesar de ser simple, siempre la cirugía y cualquier procedimiento no está libre de complicaciones, cuidado con aquello. Poco invasiva, ya lo tenemos clarísimo y tiene la posibilidad, ¿no es cierto?, de, estando en algún sistema previsional, ISAPRE o FONASA, poder hacerlo. Compartamos la responsabilidad, entonces, en el tema de la planificación de nuestras familias, hombres y mujeres, estamos comprometidos en esa línea. Toda la razón, lo que sea el doctor, esto no es una responsabilidad de las mujeres, es algo que compartimos. Hacemos la pausa y estamos con ustedes. ¡Hacemos la pausa y estamos con ustedes! ¡Hacemos la pausa y estamos con ustedes!